Amigos y amigas de Tlaxcoyan, este es un mensaje para todas las localidades de nuestro municipio, para todas y todos los habitantes. Estamos pasando por un momento muy difícil. Las lluvias han causado muchas afectaciones y es probable que las cosas se compliquen en las próximas horas. Hoy el sentimiento patrio debe manifestarse en la solidaridad, en la fraternidad de unos y otros, en caminar juntos, hombro a hombro. Hemos decidido cancelar todo lo referente a la conmemoración del grito de independencia. Hoy la prioridad es una, la seguridad de ustedes y de sus familias. Por favor, atiendan las recomendaciones de protección civil. Los mantendremos informados. Caminemos juntos.